¿Quién eres, Paca? Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, y una niña que espera en un muelle lejano, y una mujer que sabe que los muertos no mueren. Esa animada. Qué palabra triste andar por el mundo sin el ánima, sin esa cosa rara que nos lleva a encendernos de pronto como un cirio o a apagarnos a veces, como un astro. Paca y el amor. Y el amor, Lola, pues, con nosotros no ha podido ni el amor. Mientras nuestro corazón despavorido siente cómo lo acunas con tu pavana del desasosiego. Tras podrán mis ojos la postura sombra, que me lleva de blanco día, y podrán desatar este alma... Los trescientos escalones. Estaba todo quieto, en la casa apagada, hasta el día siguiente, hasta sabe Dios cuándo, el silencio reinaba como un ídolo antiguo. Soy lo aparente, lo oculto, y sospecho que he sido abandonado por este oficio, Dios mío, tan precario, de ir conjugando la mirada y el verbo, este oficio tan ambicioso, como escaso, tan de tanteo, tan de sombras, que persiguen la luz como un ahogado. Este oficio de vísceras que ignoran, pero siempre, esta revolución de trogloditas en busca de la unidad tribal, ¡Dios mío, qué osaría! Tan irremediable. Tan irremediable. Gracias por ver el video.